Hemos de forma conjunta con el Ministerio de la Defensa encontrado tres laboratorios de procesamiento de hoja de cocaína, hoja de coca. Esto pone a Guatemala en una situación completamente diferente. No solo somos un país de paso de tránsito. A raíz del hallazgo de estos marco laboratorios y de los diferentes acres o manzanas sembradas con la planta de hoja de coca, Guatemala ahora se convierte en un productor de cocaína que ya pone a Guatemala en una situación con respecto a la seguridad regional totalmente distinta. Estamos de hecho a raíz de estos hallazgos trabajando una estrategia muy fuerte con autoridades antinarcóticas de Estados Unidos porque el escenario ya es un escenario totalmente diferente. Con apoyo de Estados Unidos y con nuestros recursos recientemente recibidos el día de ayer vamos a tener ahora capacidades operativas y de interdicción a nivel terrestre que creo que van a ser más importantes. Los cinco helicópteros H1 que se recibieron el día de ayer efectivamente son los mismos que ya estaban anteriormente. Estos helicópteros que son helicópteros artillados, cuando hago referencia a helicópteros artillados es que tienen capacidad de portar armas de fuego de grueso calibre, van a ser utilizados en este proceso de lucha antinarcótica, así como también van a ser utilizados en los procesos de seguridad ciudadana. Importante a los guatemaltecos que estén conscientes que de corto plazo van a ver estos helicópteros volando encima de las ciudades, así como del interior, de día y de noche. Porque estos pilotos de la PNC tienen certificación y capacidades para hacer vuelos nocturnos. Eso implica que nuestra capacidad de interdicción y de movilidad se amplía tremendamente.